Si eres una persona que ya rebasa los 40 años, 45, 50 y no haces actividad física, es probable que tu cuerpo vaya perdiendo masa muscular. Por cuestiones hormonales, a todos nos sucede. Si haces ejercicio sobre todo de fuerza, pues tu cuerpo va a poder mantener más tiempo la masa muscular y cuando llegues a los 60, 65 años, es probable que te sigan moviendo como un joven de 30, eso es normal. Si la persona no es activa, entonces va a perder movilidad. Y si la persona trae sobrepeso, va a perder más movilidad, porque con músculos débiles es muy difícil mover un peso grande. Bueno, en este video te voy a platicar sobre la importancia de los carbohidratos para mantener tu masa muscular, que es un concepto que probablemente no hayas escuchado. Me has escuchado hablar sobre las proteínas de buena calidad y a lo mejor te ha llegado por ahí información de otros lados de que las proteínas son muy importantes para el músculo. Pero los carbohidratos también lo son, porque trabajan en equipo con la proteína. Te voy a poner un ejemplo de lo que significan los carbohidratos en tu organismo. Es un ejemplo muy sencillo. Y probablemente si sabes de nutrición, vas a decir, Armando, así no es esto. Pero no importa. El concepto es que para las personas que no conocen mucho de nutrición, logren entender con un concepto muy sencillo cuál es el beneficio de consumir carbohidratos. Imagina en este ejemplo que tengo aquí, que esta es una cancha de fútbol, soccer. Aquí está una portería, acá está la otra. Quiero que pienses que las proteínas son como la pelota de fútbol. Ahí vamos a poner en medio la pelota. Y los carbohidratos son como los jugadores. Ahí están los jugadores. Los jugadores mueven a la pelota y la pelota debe de pasar por ahí. Los jugadores son como los carbohidratos y la pelota es como la proteína. De cada uno de los lados de la cancha están nuestros músculos, los huesos, y donde debemos anotar las proteínas, llevarlas para allá. Los carbohidratos tienen muchos minerales, tienen vitaminas y otras cosas, hidratan a los músculos y transportan o ayudan a transportar las proteínas a su destino. Es una cosa un poco más elaborada que esto, pero yo lo estoy haciendo mucho más sencillo. Quiero que imagines que los jugadores son como los carbohidratos y la pelota como la proteína. Mientras haya jugadores en el campo, que es tu cuerpo, se va a mover la pelota hacia la portería. Si no hay jugadores, es difícil que la pelota llegue ahí. O si quitas jugadores, como quitar carbohidratos, es más difícil que la pelota llegue ahí. Entonces, si tú consumes carbohidratos y sobre todo carbohidratos de buena calidad y de larga duración en tu cuerpo, vas a mover más las proteínas en tu cuerpo para llegar a su destino, que es a donde quieres llegar para no perder la masa muscular. Quieres que lleguen a los músculos, quieres que lleguen también a los huesos, tu masa ósea para tener huesos firmes y fuertes. Quieres que lleguen obvio a tu cerebro para poder pensar. Todas esas proteínas son los pequeños ladrillos del cuerpo humano que nos arman desde la piel hasta los cabellos. Hay que hacer que lleguen ahí. Para que lleguen más fácil necesitamos consumir carbohidratos de buena calidad. Estos carbohidratos de buena calidad son los de larga duración, como por ejemplo las verduras de consistencia pesada, no la lechuga, como el camote, por ejemplo, como las zanahorias, como las calabazas, esas verduras de consistencia pesada. Y también las leguminosas, que son parte de las verduras, como los frijoles y las lentejas, las alubias, los garbanzos, todos esos son carbohidratos de larga duración en el cuerpo, porque se degradan poco a poco. El cuerpo las aprovecha poco a poco, duran más horas en nuestro organismo y tienen más posibilidad de ayudar a mover las proteínas o la pelota para que anote. Sí, como los jugadores buenos en el campo. También los carbohidratos, como por ejemplo, pueden ser la avena o los cereales, integrales, gruesos, como los panes comerciales, pero los panes gruesos, comerciales, que se ven hasta las semillas, esos carbohidratos son buenos. No los panes delgaditos, esos comerciales, para adelgazar, que nos sirven, por ejemplo, que están tan transparentes, que nos pueden servir para ver un eclipse solar y no lastimar los ojos. Para eso nada más sirven esos panecitos. Yo me refiero a los otros panes integrales gruesos. Esos son los carbohidratos que ayudan a transportar las proteínas y que nos ayudan a mantener la masa muscular. Si nosotros no consumimos esos carbohidratos, es muy pobre nuestro suministro de proteína al cuerpo. Como te digo, es un sistema mucho más elaborado el que trae el cuerpo, pero quiero que graves ese concepto de consumir carbohidratos de buena calidad. Comparados con carbohidratos de mala calidad, por ejemplo, la soda contiene carbohidratos porque tiene azúcar, pero es de malísima calidad. Tú te tomas la soda, entra a tu sistema el azúcar, en 5 minutos ya no la traes en el sistema, ya se apagó. Y las proteínas quedan prácticamente desprotegidas, no traen ningún otro nutriente de la soda. Todos los caramelos, los dulces, el azúcar simple que está dentro de paquetes, como las granulitas feas que nos comemos, que vienen llenas de azúcar glaseada y chocolatitos, esas son básicamente porquerías, no es carbohidrato de buena calidad. Entonces, esa no te ayuda a mantener tu masa muscular, ni siquiera refabricarla. Entonces, considera este concepto tan sencillo que te acabo de explicar, del carbohidrato de buena calidad para que mantengas tu masa muscular y comparte un lugar junto con las proteínas de buena calidad que por ahí te mencioné. Si quieres saber cuáles son los carbohidratos de buena calidad, porque no los tienes claros, mándame un mensaje y te mando la lista de carbohidratos de buena calidad y los vas a tener en la mano, vas a ver cuáles son para que no te falle. Bueno, espero que este concepto te haya servido, yo sé que sí. Comparte el video si sabes que a alguien le va a servir, compártelo, me va a gustar mucho. Y por aquí nos vemos en el siguiente video que yo hago. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!